Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Habla su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México cómo se encuentran, quién anda por ahí, quién me dice cómo se escucha la transmisión en estos momentos, si se escucha todo bien, háganmelo saber y háganme saber quién está por ahí, porfa Absolutamente Hola Nia Hermosa, ¿cómo estás? ¿desde dónde se van conectando? Díganme Ah, perfecto, mil gracias por decirme y avisarme que se escucha muy bien porque vamos a compartir unos minutitos y bueno, pues de plano yo me gusta saber cómo se escucha ¿desde dónde se van conectando? Mi hermosa güerita, ¿cómo estás Elvis querida? Ya te has perdido desde hace mucho Un fuerte abrazo Angie, hermosa, besos mil Desde la Ciudad de México Bueno, creo que estamos acá, este desde la Ciudad de México Hola Hera, hola hermosa, ¿cómo están? ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme ¿Cómo están estos días? Estos días muy intensos Voy a aprovechar para, este, en lo que se van conectando y me van diciendo cómo se van sintiendo Bueno, quiero decirles que se está publicando, está, este, promocionándose Por un lado, la opción de mi libro, ¿eh? De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser En el cual te cuento cómo poder, este, traspasar todas esas adversidades de tu vida Y aprender a aceptarlas e integrarlas Y verdaderamente ver como grandes bendiciones todas esas adversidades Sé que les debo y les he prometido un video acerca del libro Y está en ello, este, se está cuajando Y verdaderamente, sí, Ángeles, Angie, con mucho calor, ¿eh? Pero menos que otros días, ya ha bajado bastante Por otro lado, quiero decirles que lo encuentras en Amazon Lo puedes pedir y solicitar a tu domicilio Y si te encuentras dentro de la Ciudad de México Puedes contactarme y lo puedes adquirir conmigo también Puedes, este, tener esa opción O decirte en algún sitio que se está promoviendo ya en la Ciudad de México Por otro lado, contarles que tenemos el taller de la... El taller de Cocreando Abundancia El día 22 de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde Hora de la Ciudad de México Y que verdaderamente es un taller que te va a sintonizar Con esa abundancia que ya eres Pero algo que obviamente he recibido mucho Y por eso creé este taller Aparte de que hay cosas en este libro Que te dicen cómo co-crear tu día Y cómo trabajar con esta nueva frecuencia Esta nueva energía Y te dan tips para lograrlo Pero, este, mucha gente está en estos momentos Encontrándose con situaciones de adversidad Era, saludos a Ciudad Neza Besos Besos a Chile, Jimena Muchas personas están encontrando adversidades en su trabajo Situaciones que ya no les van como antes Que ya no les funcionan Que ya no, este, generan como antes Ingresos, ganancias Y es porque todo en estos momentos está cambiando Necesitamos entender que la nueva energía nos está empujando a nuevas situaciones Por eso les estoy preguntando ¿Cómo se sienten? Porque tenemos esta situación De tener que empezar a sintonizar con el ser De sintonizarnos con la fuente universal Y con nuestro verdadero misión y propósito Y para ello Está el taller del 6 de julio Sintonizando con el ser Donde vamos a sanar las viejas heridas Las viejas vestiduras Donde vamos a empoderarnos desde el amor No desde la guerrera, sino desde el amor Sanando estas viejas heridas Que no nos permiten verdaderamente ser quien nosotros somos Y mostrarnos en este momento con un estado elevado de conciencia Por eso es importante Si traes heridas emocionales Que no te permiten tu avance Si quieres aprender a reconocer estas señales Estas intuiciones psíquicas que están en ti Y a verdaderamente saber cómo trabajar tus cuerpos Cómo te está Que no te están funcionando bien las cosas A rescatar a tu niño interno Verdaderamente te recomiendo El taller sintonizando con el ser Que va a ayudarte a vivir en plenitud Porque a eso has venido A vivir en plenitud A dejar de luchar Y eso es parte de lo que quiero comentarles el día de hoy Saludos mi amada Gaby, hermosa María Virginia Abrazos a República Dominicana ¡Qué emoción! ¡Wow! Nos están viendo desde Chile Desde República Dominicana Yo sé que tengo muchos seguidores en la página Hay algunos que no los conozco bien Desde donde escriben Pero hay algunos que son constantes Y que escriben diariamente Y de verdad les quiero agradecer a todos Que estén compartiendo este video Porque voy a hablar de cosas muy interesantes Incluido este Qué es lo que está pasando esta semana Energéticamente en estos días Que ya estamos proclives Estamos ya en temporada de eclipses Y bueno, muchas situaciones se están moviendo Para todos nosotros Anabel Pérez Saludos desde México Besitos Quiero empezar a contarles Este Un poquito Qué está pasando Por eso les preguntaba Cómo se han sentido Y cómo han estado Porque Andaba yo ayer dando curso Y andaba preguntando Y bueno, en estos momentos Hay mucha gente que se siente Como con Con poca claridad Con falta de claridad Como indecisa Como que a ratos estoy muy bien Y estoy arriba Energéticamente Con toda la pila Bum, 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 bum Y a ratos así como que Me hubieran ponchado Como un globo Y me desinflo Y no sé para dónde actuar Y tengo indecisión Entre qué hacer con mi vida Hay cosas que se me están moviendo En el plano de relaciones O en el plano de trabajo O en el plano laboral O en el plano personal Y hay cosas que Este Por un momento Quisiera ir hacia este lado Pero por otro lado Hay una vocecita Diciéndome No, no No te muevas Eso es desconocido Este Y bueno De eso se trata un poco Este video Porque en estos momentos Estamos con mucha Falta de claridad Porque energéticamente Es una semana Muy álgida Entonces la gente Está así como Muy irascible Todos lo estamos Así como un poquito Este Donde si me mueves tantito Voy a brincar Entonces por eso Yo les decía Desde el otro día Da like Ponte en pausa Da las gracias Cuando la gente Te agreda Sonríe Y ok Está bien No pasa nada No lo hagas Está todo bien Este Que la gente Te dice O que opina De ti Gracias Lo voy a considerar Pero no necesito Engancharme Y este es un momento Justamente De mantenerte En ese fluir En esa capacidad De discernir Y de conectar Con tu corazón Estamos en un portal Energético Muy fuerte Que se viene Este Finales de junio Que ya llevamos Desde mayo Pero todavía Lo que nos queda Esta semana Intensamente Porque la semana Que viene El lunes Es luna llena Entonces otra vez Se vuelve Esto muchísimo Más álgido Para que te obligues A soltar Todas esas viejas Creencias Toda esa falta Toda esa falta De claridad De que no sabes Qué quieres hacer Con tu vida Este es el momento En que te tomes Esa pausa Y que Fluyas con tu corazón Con tu propia energía Y aprendas a decidir Qué es lo que sí quieres Desde tu corazón Con discernimiento Integrando El femenino Y el masculino No es la guerrera Que yo puedo Y que va a la lucha Y que voy a seguir luchando No Desde el amor Desde este fluir Desde ser uno Con la naturaleza Entendamos Cómo fluye La naturaleza Así te sientes Leti Desde California Sí Así Entonces Esta falta De claridad Te va A empujar A que tomes Contacto Con tu corazón Y no con tu Mente Qué es lo Que deseas Hacer Qué es lo Que el amor Te lleva A hacer Qué es lo Que el amor Desea que hagas Y eso Está en unión Con la fuente divina Universal En estos momentos Cuando tú te alineas Con ese propósito Divino Con la fuente Aunque Puedan ser cosas Que en principio No te estén Generando ingresos Wow De locos Al final Cuando estás resonando Con tu corazón Con tu verdadero Propósito El universo Te va a proveer De montones De circunstancias A tu favor Conspirando En ese sentido Porque el universo Siempre corresponde A la naturaleza De tu canción Y cuando tú Estás en esa frecuencia En esa sintonía De saber Y tener claridad Qué quiero Hacia dónde voy Bueno Todo se abre Todas las cosas Y las circunstancias Se abren Entonces van a empezar A quitárse De los dolores Las molestias De los insomnios Las preocupaciones Todo Porque los caminos Se te van a abrir Entonces lo que En estos momentos Necesitamos Es ver Qué creencias Tenemos limitantes Porque en estos momentos Que vamos Hacia los eclipses En julio Y en agosto Esto es un portal Muy intenso Que cada vez Va a ir Incrementando La intensidad Y los eclipses Vienen a sacudirnos Y a alinearnos Con nuestro verdadero propósito Al ser el eclipse En el nodo norte En cáncer Esto tiene que ver Con toda la energía femenina Con toda la energía De la madre Con toda esta parte Nutricia Con esta parte amorosa Sensible Que nos invita A que saquemos Es esta parte creativa Es esta parte intuitiva Es esta parte Que todos tenemos Llámense hombres O mujeres No importa Es la energía femenina Empoderada Esa diosa creadora Que está en todos nosotros Creadora y creativa Que te está invitando A decir Atrévete Atrévete a hacer Las cosas diferentes Y además A resolver Todo lo que traigas Cargando En la mochila Y que tenga que ver Con tu linaje materno Aprender a perdonar Aprender a sanar Por eso es parte De sintonizar Con el ser De este curso Que verdaderamente Te va a ayudar A sanar Y a empoderarte A limpiar Estas viejas vestiduras Para que Empieces a estar En sintonía Contigo mismo Amar Desde el amor Y por otro lado Al tener El nodo sur En Capricornio Se nos está invitando A romper Las viejas estructuras Las viejas creencias Toda esta rigidez De todo lo que Nos han dicho Que debía ser Y que hoy Al cabo del tiempo Vemos que las cosas No son así Y que las cosas No funcionan Y que hemos pasado Mucho tiempo Repitiendo ciertas formas De hacer las cosas Y simplemente No más no Y no funcionan A nivel mundial A nivel social A nivel político A nivel económico Por eso Grandes estructuras Se están tambaleando Y no solo A nivel Este De los países Lógicamente Si se mueven A nivel de los países Porque Saturno Está en una posición Por Plutón Efectivamente Por muchos Factores Que tienen que ver Con esta fuerza Y con estos Este Grandes astros Que nos están Removiendo La energía Si se está moviendo En todo el entorno Definitivamente Nos va a afectar En nuestro microcosmos En nuestro pequeño mundo También se ve afectado Porque también Somos energía Y somos frecuencia Y somos vibración Todo en este universo Es energía Frecuencia Y vibración Y si yo Resueno En el miedo En el ego En la angustia Pues lógicamente El universo Y mi sistema Y mi sistema Reticular Este me va a decir Me va a tratar De demostrar En todo momento Tus deseos Son órdenes Llevas razón ¿Eh? Verdaderamente Esto no funciona Verdaderamente Esto está fatal Verdaderamente La relación Es así Y entonces Hay una parte De mí ¿Eh? Que eso es lo que Está creando Efectivamente La demostración Constante De que el mundo Está de la patada Entonces ¿Desde dónde Necesito conectarme? Desde el amor Y fluir con la naturaleza Y entender Que todo es perfección Y que estamos Cuando yo fluyo Con la naturaleza ¿Eh? ¿Eh? Verdaderamente ¿Qué significa Fluir? ¿Eh? Si somos observadores Vamos a poder notar Cómo en esta naturaleza Todo fluye Sin esfuerzo Y las capacidades Que tiene el amor El otro día Este Subí Un Un escrito Que tuvo una difusión Impactante En las redes Porque Es cómo funciona El amor En las perlas A partir de todas Esas adversidades Igual Funcionamos nosotros Cuando nosotros Somos capaces De abrazar Ese dolor De ponerle amor De ponerle Nos iluminamos Poniéndole luz A nuestras sombras A nuestras adversidades A nuestra oscuridad No metiéndolo Debajo de la alfombra Y diciendo No, yo esto no soy No, yo esto ya pasó No, esta herida A mí no me duele No, a mí que me rechacen No Yo tengo que tomar en cuenta Y responsabilizarme De mi propia historia ¿Eh? Entonces Si Si alguien no quiere Desviarse Mi querida Nora Es cada quien Tiene que tomar Conciencia y responsabilidad En este fluir Porque nadie puede Hacer un trabajo Por nadie Si uno no decide Hacerlo Entonces Cada uno Tiene que tomar Conciencia De cuál es su papel Entonces Si somos observadores Podremos notar ¿Eh? Que Cuando vibramos En el miedo Muchas más cosas Nos suceden ¿Eh? Nos muerde el perro Nos viene la situación Nefasta Eh Nos roban Nos tranzan Nos mienten Nos engañan Cada vez que estamos En una baja frecuencia ¿Eh? El universo Responde siempre A la naturaleza De tu canción Yo siempre digo esto Y lo digo y lo repito En mi libro Constantemente Cada vez que estamos En esta frecuencia Baja Y hablo también Del nivel Que emite ¿Eh? Cada Eh Emoción Emite una frecuencia Una vibración ¿Eh? Tiene una medida Matemática En este universo Para todos los incrédulos ¿Eh? Entonces Eso Suma Es la suma De todos tus cuerpos De tu cuerpo físico Mental Emocional Espiritual Y etérico Y entonces Todos esos cuerpos Emiten una frecuencia Y cuando te va mal Atraes más de lo mismo ¿Cómo salirte de eso? Cambiando tu frecuencia Y vibración Tienes que aprender A fluir En el amor En la sintonía Del amor De la alegría Del bienestar De la felicidad De cosas Y situaciones Que te hagan sentir bien Cualquier situación Que te haga bajar al miedo Automáticamente Estás fuera de tu eje Y eso va a ser Lo que te va a traer El universo Entonces Necesitamos aprender A fluir Y necesitamos aprender A ser observadores Y a fluir Como la naturaleza Por ejemplo La naturaleza Es muy inteligente Si tú observas Cómo fluye el agua Cómo fluyen los ríos Cómo funciona Y todo es Con naturalidad Sin esfuerzo O sea No hay lucha Tenemos que aprender A fluir Con Pachamama Con la naturaleza Con nuestros hermanos Los árboles Con todo lo que nos rodea Y a dejar de poner resistencia En querer controlar Que las cosas sucedan De forma diferente Porque eso es lo que justamente Nos hace tropezar Lo que resiste Persiste Hasta que lo amas Y lo integras Cuando lo amas Y lo integras Deja de ser Algo Que te moleste Simplemente lo observas Esto es No es ni bueno Ni malo Es Así de sencillo Y entonces Lo observas Desde otro nivel De conciencia Entonces Los ríos No intentan correr A diferente velocidad Simplemente corren Esa es su naturaleza Intrínseca Y ellos se entregan Con facilidad Y confianza A permitir Que su naturaleza Natural Se manifieste Bueno Tenemos que aprender A fluir A querer dejar De controlar Todo Y a todos A querer dejar De decir Al mundo Y hasta Hasta cuando Pedimos un milagro Le decimos Al universo Y al creador Cómo Y por dónde Queremos ese milagro Entonces mejor Suéltalo Te lo entrego Te entrego Para que suceda Lo mejor Para mí Y para todos Los involucrados Para el bien mayor Aprende a pedir Aprendamos a pedir Porque normalmente Pido solamente Para mi interés Y no me interesa A los demás A veces Actuamos así Hasta Por encima De todo Mis hijos Son sagrados Porque Mis hijos Y los hijos Del vecino Entonces se tienen Que fregar Desde que no Entendemos Que todos somos Uno Estamos haciendo Algo mal Desde que Generamos Esta separación De que No importa Cómo esté el otro Me da igual Si lo está pasando mal Si se está Este Fregando Si no tiene Si no tiene Para comer Si en un momento dado Me ayudó Y yo ahorita Lo pisoteo No importa Lo importante Soy yo Yo Eso es actuar Desde el ego Entonces Cada vez que yo Actúo desde el ego Al final Todo eso Se me regresa Porque cada quien En este universo Recibe lo que da Lo que Y al final Este El universo Siempre te responde Entonces Realmente Necesitamos Dejar de vibrar En pensar Solo en mí Sino En pensar En el bien mayor Y a veces El bien mayor No está en sintonía Con mi propio universo Con mi propio bien Pero cuando yo Actúo desde el corazón Al final Todo se resuelve A mi favor Es complejo Parece complejo Pero realmente Es mucho más simple Cuando solo aprendes A fluir Fluir Es Un principio Que se podría Reconocer Este Con la economía Del esfuerzo Es en realidad La ley del menor esfuerzo Y nos han enseñado A creer O a pensar Que todo en este universo Tiene que ser Luchado Sacrificado Con un esfuerzo El que no lucha No gana El que Porque Todos esos son Viejos patrones Y viejas Las creencias Que en estos momentos Se nos están invitando A soltar con amor Porque hasta ahora Nos han servido Pero ahora hay que empezar A dejarlas ir Porque ya No funciona Esta nueva energía En esta nueva era dorada ¿Eh? Queriendo hacer las mismas cosas Que hacíamos antes Y que han demostrado Por siglos Que no funcionan ¿Eh? Ya no se trata De más guerras Ya no se trata De más dolor Ya no se trata De más sufrimiento Se trata Se trata De empezar A hacer las cosas En una vibración Distinta Por eso La energía femenina Está tomando Una posición Diferente Pero desde el amor Mis queridas Mujeres y amadas Hermanas de corazón Desde el amor No desde querer Guerrear con ellos No desde querer Antes me aplastabas Ahora te aplasto Antes me hacías Ahora te hago ¿Eh? Antes ustedes nos violaban Ahora nosotras No hombre Pero no se trata De eso Necesitamos integrar ¿Eh? Amar Verdaderamente ¿Eh? Elevar El divino femenino Y el divino masculino No a los machos No a las feministas Sino Nuestras partes divinas Integrar nuestro yin Y nuestro yang Equilibrarlo Vibrar en amor En una sintonía más allá Y fluir Entonces Cuando nos Cuando realmente fluimos Es la ley del menor esfuerzo No necesitamos estar en esta situación De conquista constante ¿No? Todo lo contrario La inteligencia de la naturaleza ¿Eh? Funciona sin esfuerzo Sin roce Sin fricción De manera espontánea De manera natural Intuitiva ¿Eh? No es lineal ¿Eh? Es más bien Holística Holográfica Y multidimensional ¿Eh? Está conectada Con la fuente universal Entonces es capaz De nutrir A todos los seres ¿Eh? Eso es lo que se nos pide Empezar A sacar nuestra parte Nutricia Empezar A mandar Este amor Esta luz ¿Eh? A todo Y a todos Esta energía Maravillosa Que todos tenemos No se nos va a acabar Señores El amor No se acaba ¿Eh? Es una fuente Inagotable De amor Y cada uno De nosotros Tiene esta fuente Inagotable En su ser ¿Eh? Solo es necesario Empezar A despertarla ¿Eh? Y empezar a poner luz Y amor En todo lo que soy En todo lo que veo En todo lo que hago Y empezar a aceptarlo Fluir Se expande Y desde Desde que te conectas Con el amor Puedes mandar Esta luz Y esta frecuencia A todo lo que te rodea ¿Eh? Y va a crecer Y va a aumentar En lugar de ser egoísta En lugar de estar en el ego En la ilusión ¿Eh? De que yo soy Este Juan de las pitas Este Muy Maracaná Cuando en realidad No soy nada de eso ¿Eh? Realmente soy Esa chispa divina Yo soy el que yo soy Y entonces realmente Ese fractal de la fuente Está en cada uno de nosotros Entonces cuando actuamos Motivados por el amor Por el bienestar común ¿Eh? Realmente Todo se expande Y no hay desperdicio de energía Al contrario Se multiplica y acumula ¿Eh? Entonces El excedente Se convierte en abundancia Y limitada La gente quiere que le Que le llegue abundancia A su vida Pero no es capaz De dar ¿Eh? Entonces ¿Qué estás dando? Porque este momento Es el momento De conectarte Con la abundancia Y la abundancia Está intrínseca En tu ser Si yo cada vez Que doy Siento que estoy perdiendo Estoy vibrando Desde la carencia ¿Cómo le voy a dar Si yo no tengo? ¿Cómo le voy a compartir Mi pan? ¿Cómo le voy a compartir Este, el peso Si no tengo? Eso Es pensar en chiquito Pensar desde la carencia Y No confiar en la fuente universal Que es tu verdadero proveedor Porque si tú sabes Que es tu verdadero proveedor Cada vez que yo doy Viene multiplicado por mil ¿Eh? Cada vez que yo agradezco ¿Eh? Y verdaderamente estoy En la sintonía de la gratitud ¿Eh? Me llega más A mi vida Entonces Aceptar Es verdaderamente El primer paso En ese fluir Aceptar Que todo lo que sucede En este universo Es perfecto ¿Eh? Que no necesito cambiarlo Que no necesito modificarlo Y entonces La energía de la abundancia También ¿Eh? Es perfección Y a mi me toca Por derecho divino ¿Eh? Porque formo parte De la fuente universal Entonces Realmente Cuando yo confío Y acepto Y agradezco De antemano Empieza a llegar más Esto es constante Entonces Cada instante Que estoy consciente De mi naturaleza abundante Me va llegando Más a mi vida ¿Eh? Entonces necesito Empezar a conectarme Desde un nivel Elevado de conciencia Donde yo ya sé Que soy esa abundancia Infinita Que soy esa prosperidad ¿Eh? La nueva conciencia Me lleva a saber Que yo soy Ese gran maestro Y que verdaderamente Ese es mi estado natural De ser ¿Eh? Que cuando yo confío ¿Eh? Todo Me viene Dado por añadidura ¿Eh? Entonces la manera Más sencilla De lograr este Nivel de aceptación Es Lograr Aceptarnos A nosotros mismos ¿Y por qué Hay tanta dificultad Para aceptar Todo afuera? Porque tampoco Me acepto A mí mismo Porque tampoco Me amo Porque tampoco Me perdono Porque tampoco Me libero De las cadenas Que me atan ¿Eh? Entonces Este es el momento De hacer este trabajo Personal ¿Eh? De aceptación De amor Por uno mismo Y cuando yo me amo Más a mí mismo Entonces El universo me ama Más Por ley de correspondencia Y entonces También me da más Entonces Necesito Limpiar Estas vestiduras ¿Eh? E incluso Limpiar El transgeneracional A veces traemos Candados A veces traemos Eh Eh Circunstancias Y creencias Limitantes De esta vida Y de otras vidas Entonces Hay gente Que ha hecho Votos de pobreza ¿Eh? Votos de castidad Y por eso No tiene Tampoco abundancia Y prosperidad En su vida Entonces Necesitamos Eliminar Y cortar Todos esos votos Que hemos hecho Y trascender Todo eso Para abrirnos A una nueva vida Hay gente que me dice Es que por más Que lo intento Y cosas que he hecho No funciona No me vienen bien Las cosas Bueno Hay que limpiar Memorias antiguas ¿Eh? Porque cuando tú Limpias Y cortas Lo que en otras vidas O en otras situaciones Tú o tus ancestros Han decretado Como limitantes De la abundancia Realmente Es como deshacer El nudo Era tan fácil Y tan sencillo Pero no sabías Que lo podías hacer Y que lo tenías Que hacer Porque eso Te va a traer Abundancia Y prosperidad De aquí en adelante Y te va a permitir Fluir en otra sintonía A veces Durante nuestras Otras vidas Hemos hecho Muchos contratos Por diferentes circunstancias ¿Eh? Por estar Siendo parte De una entidad religiosa O por X circunstancias Para salvar nuestra vida Entonces Eso Eso Pertenece En nuestra En nuestro Registro Acásico En todas nuestras Memorias Está ahí No se murió No se apareció Porque estoy en esta vida Porque yo no soy Un cuerpo físico ¿Eh? Yo traigo Mucha información Cada uno De nosotros Lo trae Y esas memorias Están empezando A despertar Entonces Lógicamente Te están frenando Hasta que tú Decidas Transmutarlas Sanarlas Liberarlas Perdonarlas Aceptarlas Y ser libre ¿Eh? Eso es lo que está esperando La vida que hagas En estos momentos Y si tú estás Escuchando esto No es casualidad ¿Eh? Es causalidad Existe un para qué ¿Eh? Entonces realmente Necesitas tomar El toro por los cuernos Es decir Tu vida ¿Eh? Con responsabilidad Y ese es el siguiente paso Justamente De fluir en esta vida Tomar responsabilidad De tu propia historia Y es esa habilidad Para responder A esa situación De la cual Tomas conciencia Que no es sanado Que traigo ahí Unas creencias Bien locochonas ¿Eh? Que traigo Un diálogo interno Una loca de la casa Que está alterándolo todo Entonces necesitamos Empezar a discernir Ojalá y estén compartiendo Este video Que en muchos grupos Se los voy a agradecer Muchísimo Porque Hay mucha gente Que necesita Esta información Mucha gente Por no tomar Esta responsabilidad Por no aprender A fluir Por mostrar Tanta resistencia Está teniendo Muchos síntomas físicos ¿Eh? Se está sintiendo mal Tiene dolores Por todo el cuerpo Está teniendo enfermedades Porque al final ¿Eh? El cuerpo está gritando Lo que traigo atorado Todo lo que la boca calla Todas estas emociones Todos estos sentimientos Entonces lógicamente Me estoy lastimando A mí mismo Esto no va hacia afuera Todo esto Es algo que se hace Uno a sí mismo Todas las enfermedades Tienen que ver Con las emociones Al final El que se lastima Eres tú Entonces Es necesario Tomar responsabilidad De nuestra propia historia ¿Para qué? Para aprender A relajarnos Para aprender A amarnos Y aprender A fluir Yo no me puedo Relajar Si estoy poniendo Resistencia En cambio Cuando yo sé Que todo está En perfección Acepto que eso es así Y tomo responsabilidad De mi propia historia Y empiezo a sanarla Y empiezo a liberarla Y empiezo a transmutar Y empiezo a perdonar Entonces En ese momento Me puedo relajar Que automáticamente Todo empieza a entrar En un flujo sincrónico Todo empieza a dárseme De manera natural Entonces las consecuencias Por ende Son maravillosas El amor La alegría La abundancia La prosperidad Todo empieza a fluir Y empiezo a tener Las señales Y los mensajes Con claridad Y puedo empezar A discernir Qué quiero Y hacia dónde camino En este momento De mi vida Entonces Justamente En estos momentos Que tenemos que empezar A conectar Con el ser Con nuestra parte Divina Con nuestra misión Con nuestro propósito Con un nivel De conciencia Más elevado Necesitamos empezar A soltar Los viejos programas Y esto es parte De lo que vamos a vivir En estos momentos Entonces necesitamos Aprender a fluir A soltar A aceptar A responsabilizarnos Y esto nos va a llevar A discernir Qué es lo mejor Para mí Qué es lo que yo quiero Es momento De decisiones Importantes Para muchas personas Estos próximos meses Decisiones Que van A influenciar Los próximos meses Pero lo más importante Los próximos años De sus vidas Esto que hagan En estas épocas Y que tenemos Tanta ayuda Y tanta ayuda Energética Y divina Para sanar Liberar Cortar Esto realmente Va a tener Una influencia Muy fuerte En todas las vidas En cada uno De nosotros Entonces Realmente Tenemos que aprender A ayudarnos A nosotros mismos La solución No está en el afuera La solución Está en decir Ok Me doy cuenta Como me decía Por ahí Mata Tengo miedo Ok ¿Cómo voy a vencer Mis miedos? Voy a trabajarlos Voy a entrar a un curso Voy a trabajarlos Voy a entrar a una terapia Y voy a empezar A tomar Control de mi vida A vencerme a mí mismo Verdaderamente No se trata De que venga alguien Y tenga una varita mágica Nadie tiene eso Se trata de Tomar Responsabilidad De mi vida Y de mi propia historia Y de sanar Esas cosas Que me están Frenando Y limitando ¿Cómo las sano? Pues realmente Tengo que hacer un trabajo Un trabajo de conciencia Y este trabajo Es personalísimo Nadie lo puede hacer Por ti Hay algunas gentes Que creen Que un ritual O sea Yo puedo poner Algo que les va a ayudar Un ritual Como Como lo puede ser Este La sal El vinagre Y te va a ayudar A limpiar la energía Del lugar Pero si tú Por dentro Estás lleno de miedos Estás bloqueando Tus chakras No Destapas Y destrabas Esta energía Para que fluya De manera natural Estás lleno De gente Con enojos Con corajes Con envidias Con celos Con rabias Con iras Con engaños Con mentiras Todo eso Contamina Tu campo energético Y verdaderamente Eso es lo que va a llegar A tu vida Porque necesitas Aprender a limpiar Que no eres Nada más Este cuerpo físico Sino tu energía Está viéndose Contaminada Tu cuerpo mental Está todo el tiempo En la loca De la casa Está en Me va mal Todo negativo Estoy viendo El pelo en el huevo Todo el tiempo Mi parte emocional Por lo tanto Está vibrando Muy bajo Estoy triste Estoy deprimida Estoy angustiada Entonces si yo no cambio Todo eso Definitivamente No puedo vibrar alto Y no puedo fluir alto Y no pueden llegar Cosas buenas a mi vida Necesito tomar Las riendas Y la responsabilidad De mi vida Y de mi propia historia Nadie puede vivir por mí Nadie puede aprender por mí Nadie puede hacer por mí Lo que yo mismo No estoy dispuesto a hacer Y este es un momento Donde se nos empuja A vivir conectados Con la wifi Del universo Pero no podemos cargar Esta vieja mochila Esta ya no sirve Esta hay que soltarla En amor y gratitud Pero hay que soltarla Y eso es lo que se nos está pidiendo En este momento de ascensión Soltar esa vieja mochila En amor Sanar Para conectarte Con la abundancia La prosperidad Y el amor Y todo lo que el universo Tiene para ofrecerte Pero que estás dispuesto Tú a hacer por ti Entonces Eso es lo que quiero invitarlos El día de hoy Porque Entramos en unas semanas Muy fuertes Donde mucha gente Puede sentir Que su vida Se está cimbrando De los pies a la cabeza Y los muros completos Como si fuera Un gran terremoto Entonces Es el momento De tomar las riendas De tu vida En tus manos Tú eres responsable Atrévete Atrévete a dar un vuelto Un vuelco A tu vida Cambiándolo todo A un nivel de frecuencia Más elevada A lo positivo Se puede Se puede Claro que se puede Te lo garantizo Yo lo he vivido Y mucha gente Como yo lo hemos vivido No te estoy contando Algo que no he vivido He vivido Cada una de esas cosas Que te voy a contar Y la manera en que lo he hecho Funciona Claro que funciona Creer es crear Lo que es creído En tu interno Es creado Y manifestado Entonces necesitamos Limpiar nuestros pensamientos Nuestras palabras Entrar en esta sintonía Y entrar en esta armonía Para que La abundancia Y la prosperidad Vengan a ti De acuerdo Bueno No sé si hay dudas Preguntas No sé por qué Estoy transmitiendo Desde mi teléfono Y mi teléfono Siempre va súper lento En comparación Con lo que ustedes Van escribiendo Como que no se actualiza Rápidamente Entonces Rosy Saludos Querida Todo está fluyendo De manera favorable Me alegro Me alegro mucho Gracias Gracias Felicidades Excelente Excelente Querida Bueno Pues este Les mando un fuerte abrazo Les pido por favor Y les agradezco De corazón Que compartan Este video En sus redes En sus muros En grupos de interés Con los que ustedes Participen Y les agradezco Infinitamente Todos sus likes Todos sus comentarios Que me dejan Constantemente Todas las cantidad De personas nuevas Que se han agregado En estos días A la página Es impresionante Este Más de cuatrocientas O quinientas personas Se han agregado Estoy encantada Les agradezco Bienvenidas a todos Eh Quizá no me conocen mucho Pero irán conociéndome Poco a poco Y bueno Trato de hacer Este Que todos Reflexionemos Y generemos Una percepción Diferente De lo que se está Viviendo día a día Cambiar nuestra percepción Cuando cambias Tu forma de ver las cosas Las cosas que miras Cambian Automáticamente Y de eso se trata De empezar a ver las cosas De una manera distinta De una forma Más elevada De conciencia Transformándolo Viendo más allá De la forma Entonces Les mando Un fuerte abrazo Los amo Hoy siempre Si alguien tiene Algún problema Sabe que puede Contactarme A través de Whatsapp En mi teléfono Este Les agradezco Muchísimo Nia Gracias a ti Hermosa Gracias Bendiciones Infinitas Eh Abrazos 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 Raquel Eh Saludos Bendiciones Les amo Dios los bendiga Ay Ay Abrazos Gracias.